El CAN y el MEI Admission Black Lo puedo poner aquí Bueno, es que yo sé hacerlo Lo que pasa es que el verdad es cuando llego a la siguiente Significa lo mismo Puede, puede CAN es más formal, MEI es más formal que CAN Si, lo de los Alpes Y en cuanto a la posibilidad, pues a lo mejor Voy a poner esto así y esto así Esta la integro En el caso es que este más probable, este es menos probable Esto es 0% de posibilidades de que se hagan Y este 100% de posibilidades de que se hagan Y esto me queda Integral de U por V Así, en escala con A Menos la integral de V Diferencial de U O sea, te queda El 1 medio Lo voy a sacar fuera, vale El problema lo tengo ahí ¿Ahora qué haces? Ahí te queda Vale, ahí tenemos Ah, no Es que ya me las dice Ahora ahí te queda Ahora se jode No, ahora divide y las hace aparte Las harías dividiendo Venga, bueno Lo que es menos probable Así Pero te quedaría Integral de 1 menos Consejos Venga, consejos Que queremos expresar consejos Y la integral de esto es X Menos logaritmo neperiano X cuadrado Con lo cual Ya lo ponemos No, no No, no 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 No